Marcelo Díaz, el gol de Lars Stindel, que será uno de los tres goleadores que tendrá el campeonato junto a León Górezka y a Timo Werner. Su tercer gol con la camiseta de Alemania, los tres que grita Copa FIFA Confederaciones. El gol de la consagración, el gol con que Alemania le ganó a la selección de Chile. Comparte una Coca-Cola bien nada.